Yo me venía desempeñando como subsecretaria de Cultura, así que bueno, el trabajo, digamos, que conozco lo que hay que hacer. Lo único que nosotros ahora le vamos a dar un perfil más popular, vamos a trabajar más con los barrios, vamos a tratar de trabajar con todos, de vincular más las disciplinas y bueno, de hacer un trabajo más integrador de todas las disciplinas, tanto deportivas como culturales, hacer un trabajo más exhaustivo en turismo para fortalecer y para que se visibilice más Rawson y Playa Unión como lugar turístico. Estamos trabajando directamente con las vecinales, de acuerdo a las inquietudes que tiene el barrio, la demanda del barrio, como para no poner talleres donde no haya intereses en el barrio. Si el barrio quiere fútbol, le vamos a dar fútbol, si quiere plástica, va a tener plástica, pero no tiene sentido armar talleres que no haya pedido la gente, los vecinos del barrio, esa es la idea. Es un desafío más en mi vida política y no es la primera vez, en realidad estaba sacando cuentas, es la cuarta vez que voy a la Secretaría de Familia, no como secretaria, fui secretaria, subsecretaria, coordinadora, y bueno, vamos a afrontar este nuevo desafío. Lo que más voy a hacer hincapié en este momento es en el programa Tierras para Todos. Tengo algunas ideas de trabajar con las familias en forma conjunta para que puedan llegar a concretar ese sueño de tener la casa propia y bueno, empezaremos por hacer reuniones con la gente, ir al terreno para que vean cuál es el terreno de ellos, dónde van a tener su casa, aportar desde el municipio los planos, bueno, en fin, ese sería lo prioritario. Y después, bueno, trabajar con programas que ya están, de antes que más o menos son los mismos que cuando yo estuve la última vez como subsecretaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!